¿Cuál es el título de la fase final? Para la liguilla y te eliminan, para los americanistas no vale nada, para nosotros tampoco, y lo único que vale aquí es llegar a la final y ganarla, porque en la final hay que ganarlas. Sí, pero con estos métodos, con estos cronogramas, con estos procesos, con estas fuerzas básicas, cada vez estás más cerca, más cerca, más cerca, si es esta vez, ¿no? Exacto, o sea, tu riesgo de equivocarte o tu probabilidad de éxito aumenta si todo el mundo trabaja unido, con comunicación, con todas las operaciones y procesos bien hechos, que todos los procesos tengan, a ver cómo los vas evaluando, cómo los vas mejorando, y creo que eso es lo que te puede, ahora, hay equipos, te digo, ayer decía el señor Oscar, que estuvo aquí con nosotros, decía que siempre hay que estar en finales, digo, no vas a ganar todas, porque es imposible ganar todas, no hay ningún equipo que gane todas, pero entre más que seas en finales, pues mucho más posibilidades tienes de ganar, entonces ahorita la ilusión del americanismo es grande, porque el equipo está jugando bien, está gustando, está ganando, los jugadores están, o sea, hay jugadores que tienen un nivel ahorita espectacular, y el equipo está dando muy buenos partidos, y al final de cuentas, pues están todos ilusionados, esa ilusión, pues queremos poner la sedes en el pastel, y que sea la copa, y que sea la final, y que la ganemos. Hay una palabra que ya está en desuso, pero que en el fútbol es clave para los grupos, este América tiene mística, y la mística se genera en todas las líneas de comunicación, en todas las líneas de conexión, o sea, se ve un plantel muy cómodo con el técnico, nadie tiene quejas, los que son suplentes entienden perfectamente que los que están adentro están en un mejor momento, la directiva empuja, yo lo dije en un tuit, o sea, yo sé, sé de las sapiencias tácticas del piojo, de Bucetich, por ejemplo, ¿no?, de lo que trae Almada, pero creo que va a ser muy difícil que paren a la América, sé que la liguilla es otra historia, y todos los asuntos que la experiencia nos da, pero si la América tiene la final de vuelta en el estadio azteca, que por eso es importante quedar de uno, ese influjo, ese influjo de los americanistas, o sea, 80 mil en un partido de vuelta, no lo alcanzan más que los tigres, este, en ciertos momentos, honestamente. Sí, estamos trabajando, estamos trabajando fuerte para eso, y también tengo que comentar que una de las áreas que estamos ya, este, bueno, que existen y que estamos impulsando mucho es la parte de la innovación. Como tú sabes, hoy, o sea, la competencia en contenidos a nivel mundial es tremenda, o sea, los partidos los puedes ver en diferentes aplicaciones, streamings, diferentes medios para ver películas, para ver series, o sea, hay una competencia en juegos electrónicos, todo, entonces, hoy por hoy, muchos equipos, platicado otro día con una persona de fútbol, decía, por ejemplo, en Europa, sabemos, en las cinco ligas más importantes, sabemos que el 90% de los equipos nunca van a ser campeones, o sea, ellos ya saben, saben la afición y saben todos que va a ser imposible ser campeón en la liga española, en la Premier, entonces se han dedicado mucho a desarrollar procesos innovadores para que el aficionado también tenga algo extra, que sea lo que es la pura cancha, entonces ahorita estamos trabajando mucho aquí con este, ya con algunos proyectos interesantes, para tenerle un lazo emocional al aficionado, y que además de que tenga lo de la cancha, pues tenga también toda esta parte interactiva, de poder participar, ahora están de moda por todo el mundo, esto de los árboles digitales, los NFTs, los blockchain, los tokens, los estadios smart, todo esto que el aficionado sienta atendido, que puede interactuar, que puede estar a lo mejor viendo algún tiempo el entrenamiento en vivo, que pueda votar por el mejor jugador, por la playera, etc., entonces creo que eso también le tenemos que dar un valor para que el aficionado también se sienta atendido, aunque al final siempre te va a decir, yo dame todo lo que quieras, pero yo quiero ser campeón y estamos totalmente conscientes y asumimos el compromiso de ese anhelo del aficionado. Gracias.